Haber podido recibir de manos de las propias mujeres del barrio que están trabajando ahora en un proyecto muy importante que tenemos al respecto a la equidad de género en Solidaridad y en la presión 20 de junio. Y no solo recibir esa investigación, sino poder escucharlas, poder escuchar en qué vienen trabajando, cómo ellas valoran su situación y cómo creen que hay que resolverla. Es la primera vez que nos pasa en 14 años y eso habla de una capacidad de liderazgo que yo no he visto en muchos otros dirigentes políticos. Se puede conducir estructuras de poder y de hecho hay muchos dirigentes políticos que hacen eso, pero la capacidad del liderazgo político es algo que escasea, que es esta capacidad de conectar con la necesidad del otro, con la capacidad del otro, con ese sujeto del día a día, con ese ciudadano que vive y piensa la realidad de una manera muy particular, de conectar, de ser sensible, de entenderlo y de trabajar en función de eso, de mejorarle la vida a todos y todas, cada una de las salteñas y salteños. Uno de los mensajes que dio Migueliza el día de hoy es la autonomía de los municipios. ¿Esto también significa que en algún momento se van a limitar los mandatos de los intendentes del interior? Porque hay casos muy llamativos y donde inclusive hay muchos casos de denuncia de corrupción. Mira, no es una discusión que se haya dado hoy en particular. Nosotros cuando hemos conversado al respecto de esto, creemos que la conversación y el debate tiene que ser mucho más amplio, tiene que incluir a todos los sectores, tiene que ser un proceso de revisión también al interior del ámbito político. Y me parece que más allá de discutir si son mandatos eternos o son mandatos muy cortos, la discusión tiene que ser al respecto de cuáles son las prácticas que le devuelvan a la política aquel componente que para mí es fundante de la política, que es el componente ético. Entonces me parece que se trata de eso, de cómo refundamos una política que vuelva a mirar de cara a la gente y que pueda volver a hacer para la gente un futuro mejor, que pueda volver a hacer algo que suscite esperanza en cada uno de nosotros y en cada una de nosotras. Otro de los mensajes que dio es que va a trabajar más en lo social y no en la obra pública, porque hoy son los salteños que necesitan más atención que la obra pública. En realidad me parece que lo que intentamos nosotros transmitir es que, si bien estas dos cosas van de la mano, no vamos a dejar de trabajar en materia de obra pública, sí estamos atravesando una situación de crisis nacional que golpea también a la provincia y que ha dado lugar a que índices referidos a problemáticas sociales superen la media nacional y es importantísimo abocarnos a eso, índices de femicidio, índices de adicción, índices de violencia. Entonces son todas cuestiones que tenemos que atender porque son situaciones de mucha gravedad, de mucha crisis y que hoy les preocupan muchísimo a todas las familias de todos los barrios de Salta.